Y una iniciativa de la promotora del comercio exterior de Costa Rica, Procomer, denominada The Blueprint, pretende que más pequeñas y medianas empresas de ese país centroamericano participen en la búsqueda de soluciones innovadoras para las compañías exportadoras de esa nación. Con este concurso, Procomer y otras entidades también buscan que más pymes ingresen a las cadenas globales de valor, así como fomentar los encadenamientos y el talento costarsense a través del conocimiento. Todo esto es desarrollado bajo la modalidad de innovación abierta. La innovación abierta es la herramienta que permite a las empresas enfrentar los desafíos que obstaculizan su crecimiento. Estas empresas abren estos retos al público para buscar soluciones de manera colaborativa. Relaciones que se establecen entre los diferentes individuos, entre las instituciones, que pueden aportar y compartir ese conocimiento, es una forma de capital que crece con su uso. Y ahí sale muy claro la definición de innovación abierta. Es poner ese conocimiento que está almacenado en estas personas al servicio de la solución de un problema particular. Para el gerente general de Procomer, Pedro Beirut, el concurso de Blueprint está abriendo las puertas para que las pymes costarricenses se conviertan en generadoras de propiedad intelectual, creadoras de soluciones novedosas y proveedoras de empresas grandes y consolidadas. Esto, en otras palabras, es una co-creación. Van a ver ahora los retos que estamos planteando y lo que buscamos es que la empresa que presenta el reto con la empresa que ofrece la solución se unan y generen un conocimiento, una inteligencia compartida. La única forma de hacer esto era a través de una alianza pública-privada. Es el modelo Procomer y el modelo que se ha demostrado que es exitoso y eficaz. Y de eso es de lo que se trata este reto o este proyecto. De romper con el estatus quo. Este proyecto que presentamos hoy nos saca de lo tradicional, nos saca del conformismo, de la complacencia, de la mediocridad y nos invita a soñar, nos invita a ser creativos. Las cuatro firmas retadoras pertenecen a los sectores de dispositivos médicos, industria alimentaria y animación digital. Se trata de Ologit y Isu Medical, dos empresas multinacionales, al igual que Los Patitos y Rocket Cartoons, dos compañías de capital costarricense. En cuanto a los retos, las pymes deberán en el caso de Ologit diseñar un nuevo proceso asistido por plasma para recubrir su producto Novashur, un dispositivo para tratamiento de útero. En tanto que para la empresa multinacional Isu Medical, las compañías deberán hacer un nuevo proceso automatizado para el subensamblaje. Para la compañía de capital costarricense Los Patitos, las pymes deberán promover la automatización del 100% de la línea de producción de achote. Mientras que para la empresa retadora Rocket Cartoons, las pymes que participen en este concurso deberán hacer un piloto de una serie animada para niños de hasta 11 años. Una vez lanzados estos retos, las pymes tendrán como tarea buscar las soluciones y tendrán como tiempo para presentar sus propuestas hasta el próximo 27 de abril. Posteriormente, un equipo integrado por un experto del sector, ya sea la industria médica, alimentos o animación digital, así como un representante de la empresa retadora y un funcionario de ProCommerce, analizarán las propuestas para cada reto y seleccionarán a los ganadores. Se espera que las soluciones ganadoras logren desarrollarse en un periodo máximo de 18 meses y después establezcan contratos de encadenamientos con grandes empresas y la generación de propiedad intelectual costarricense. The Blueprint cuenta con el apoyo del Sistema de Banca para el Desarrollo de Costa Rica, así como el convenio BIFOMIN, quienes aportarán el capital semilla de hasta 50 mil dólares para que las pymes desarrollen las soluciones a los retos y tengan asesoría técnica en caso de que lo requieran. Amigos, así ponemos punto final a la presente entrega informativa de C24 Noticias. Recuerden informarse con nosotros también en todas nuestras redes sociales porque allí, minuto a minuto, estamos actualizando información de todo lo que acontece en Centroamérica y el mundo. Así nos despedimos, nos vemos en una próxima oportunidad.